Subtitulado por Jnkoil No sé si hay un medallón Jaja Que pedo Tiene que ser la cara de la izquierda Un el otro Sabía que había algo aquí. Acá es el lago B. Aquí. Panetón. Pero estoy bien escondido. Qué asco me da. Órale. ¡Azu! ¡No, esa porquería! Uy, vuelvo a hacer esas cosas spin-ups. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Órale. No sea recluta. Ah, ¿para dónde? Uy, gruñe. Chale. No. Nosotros vamos a echar a todos. ¿A todos? Sí. Ah, qué asco. Son 15 medallones, según yo. ¿15? No hay nada. ¡Uy! No hay nada. No hay nada. De ahí no se iba a morir esa porquería. no 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 orale ah yo quiero entrar ahi ¿Puede pasar? Ah, no se puede Ostras Que basura, no se puede Ay si Y el si me da, no? No me estoy muriendo Asu, otra vez Asu, ¿cuántos güey hay? Vamos de aquí mejor Órale, hay que entrar Puedo irme a Dayan Vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos No sé, era algo así medio extraño. Me dio miedo y por eso saqué mi sniper. Te ve bien pro esa. No dejó nada. ¿Qué diablos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, se convirtió con calaca o... Se está montando, ¿no? Ah, se está como derritiendo. Sí. Hoy te va a montar. Sí, hasta hablar con mis compañeros. No sé dónde voy. Ostras, ya está montando esa cosa. Tres medallones para el oeste. Ay. ¿Dónde está? Ah, ya me lo eché? Al padecer, sí. Hay que seguir buscando los medallones antes de poner esas cosas ahí. A ver. A ver. Sí. Ahí voy. Uy. 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 Ahí voy. Pero échate los fraccales. A ver si dejan medallones. No, nada más balas. Que buen headshot Ahí voy, ahí voy, a ver Aquí hay otro medallón Oye, pero si pasamos por aquí, ¿por qué ahí había uno? A ver Está bloqueado No tienen más Ay, no puede ser ¿Se quedó en el aire esa cosa? Si, ¿no? Asu Si, Asu, ¿qué procedió eso? ¡Asu! Uy Voy a lanzar esas cosas Ya No sé, hay que dejar una más, ¿no? Supongo que sí No No dejo nada Acá ya entramos Según yo, por acá salían unos A ver A ver si ya salieron De aquí salían novatos de acá arriba Y uno de esos da un medallón, pero no ha salido Qué asco Bueno, si no, vamos a poner ya los medallones a ver si se abre una puerta De perdiz A ver, vamos Si no, es que en el camino nos encontramos alguno más Creo que sí A ver Que todo esto ya Lo recorrimos Oigo Tienen que abrir una puerta de fuerzas Vamos Ahí está una Vamos Pero tenemos que encontrar más medallones Ahora encontramos el resto Entonces, ¿qué te han hecho durante los últimos seis meses? No te llamas No te llamas Estaban tratando de investigar el virus que estoy cargando Esa era la misma cosa que fui a través de Raccoon City Y fue solo la primera puerta de la segunda puerta ¡Gracias! Me lo siento Aquí hay uno A ver Ahí se aparece bien Hay muchos Uy, son un montón Toca el piano rápido Para que Que nos voyamos Yo hubiese preparado En medio de la guerra ahí ¡Ostras! Paso Son muchos Qué pedo Que yo tocando el piano Vamos a que echarnoslo Porque dejan medallones Ay, no Uy, ya no tengo lista Le dio un sniperazo a ese muchacho, eh Ay Te echamos a los de allá arriba Ah Ay Uy Sí Ven para acá Jajajaja Ahí no ¿Pedan todos? Ya Ese es el último Pasámonos No dejó nada Ah, sí, mira, este último lo dejó Me lo agarré ¿Ale? Sí Ah, viven malotes estos muchachos Creo de aquí Aquí hay uno Un medallón Un medallón Ahí viene otra vez, se escucha Voy por el otro medallón rápido ¡Asu! Ya Oye, pero si le di con el Elephant Killer Nada ¡Asú! 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 ¿Y aquí qué? Ah, eso sí lo puedo mover esta. Ah, mira, aquí hay un medallán. ¿Aquí hay un medallán moviendo esto? Sí. Vamos a poner las... esas cosas. Vamos. ¿Se tienen que abrir otra puerta o algo así? Sí. Paso. Pero yo quiero esa medalleta, yo no sé cómo se abriría. O no sé si se agarre, creo que no. Ahí ya se abrió algo. ¿Vas allá? Sí. Sí. ¿Qué hay ahí, muchachos? No hay nada. 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 Qué rico. No hay nada. No hay nada. de aquí CC por Antarctica Films Argentina